El cuna rector del Santuario Virgen del Rosario, su eminencia, don señor Enrique Mellor. Pasamos frente al palco oficial, el Centro de Educación Integral de Luque. La Escuela Básica Número 2371, Centro de Educación Integral de Luque. Es una escuela oficial perteneciente al área educativa de la Supervisión 11-8. Está apoyada en sus gestiones por la Asociación Cooperadora Escolar AC, el Equipo de Gestión Institucional Escolar EGEI y Consejo de Grado. Señoras y señores, ante el palco oficial, la Escuela Básica Número 2371, Centro de Educación Integral de Luque. En el año 1972, a iniciativa de los señores Clemente y Gregorio de Ocazaba de Ortega, presidente de la subseccional jornada Melchor Sosa en aquel entonces, y Cifriano Saranzo Camañas, la oficina de compañía, decidieron formar una comisión de construcción que dotaría a la comunidad de una escuela. La escuela, sentada en un predio de 11.730 metros cuadrados, fue destinada con el nombre de Coronel Julio Ramón Juvilla, por el relevante apoyo moral y material que ha brindado para la persecución y terminación de la soja. Abrió sus puertas a la enseñanza en el año 1977, con tres primeros grados, y se ha inaugurado oficialmente el 12 de marzo del año 1987, contando ya con seis aulas, baños para alumnos y profesores, dirección, secretaría, amplios corredores, escenarios, cancha de fútbol, y un terreno totalmente a la mar. Señoras y señores, ante el palco oficial, donde se encuentran nuestras autoridades, la escuela básica número 2371, Centro Educativo Integral de Buque. La institución funciona con Educación Inicial Cabrilla Intraescolar, Educación Escolar Básica, primero al noveno grado, con más de 573 alumnos en ambos torpos mañana y tarde, 53 funcionarios entre docentes, personal administrativo y técnico, bajo la dirección de la licenciada María Estela Uruguay y la licenciada Aldana de Fonsaría. Entre los niños y jóvenes de la institución, se observa una conducta de buenos hábitos hacia los demás, buenos modales, interesas en el aprendizaje y la recreación, señoras y señores, la escuela básica número 2371, Centro Educativo Integral de Buque. 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 ¡Gracias! 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 Somos la flor del verbo por venir Volverás donde nos viene a andar Y yo para amarrar un ser Que los canales traen los retornos a los colores Que los jugamos con mucho valor A escribir en la página del grupo El honor, el honor, el honor El aplauso para los integrantes del SEI Que pasan frente al palco oficial Entonaron patria querida Y yo para amarrar un ser 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 Y yo para amarrar un ser